La información más relevante es el 13 de enero en 60 segundos. En el poblado de Cantemos se ha privilegiado el diálogo tal como ha sido en la institución del gobernador Alejandro Moreno Cárdenas y se mantiene llamado a resolver el conflicto por esta vía, enfatizó el subsecretario A de Gobierno José Luis Góngora Ramírez. Será el próximo 2 de febrero cuando el rector del Instituto Campechano, Fernando Sandoval Castellano, rinde su informe de actividades y detalle los avances que se tienen en la acreditación de la institución, la certificación de sus carreras y el certificado ISO. La Procuraduría de Protección Ambiental ya interpuso la primera demanda ante la Fiscalía General del Estado por maltrato animal derivado de diversas denunciaciones a ganas por más condiciones de dos perros en Zamula, ya sin cinco casos más. El secretario general del Congreso del Estado, Ramón González Flores, confirmó que hasta el momento ninguna autoridad del ayuntamiento de Carmen ha presentado ninguna solicitud de juicio político contra el exalcalde Enric Tumán González López. La dimitación permanente del Congreso del Estado aprobó por mayoría de votos la solicitud de licencia de Cristian Castro Bello de su cargo como legislador. Durante la asignación se convocó al primer periódico extraordinario para el próximo viernes 15.